hola amigos como están ahora les traigo otro review este es War Machine de la serie de Hulk Buster otra de las series que nos trajo Hasbro este año es una pieza muy muy buena la verdad aunque es un reuso de un molde el Iron Patriot de la serie de Iron Monger del año antepasado si no me recuerdo pues la figura está muy bien hecha entonces vamos a empezar con la remisión como les cuento yo no tengo esa figura pero si ustedes tienen el Iron Patriot de hace dos años pues es básicamente la misma figura simplemente con otras tonalidades en cuanto a pintura pero la verdad quedó bastante bastante bien hecho básicamente tiene aquí unos signos de la fuerza aérea de eeuu aquí viene el nombre del teniente coronel James Rhodes igual otro logo de la fuerza aérea de eeuu esta es por la espalda y pues fiel a lo que vimos en la película de Avengers de este año de Avengers 2 la era de Ultron viene con un accesorio que es la cabeza como la de Iron Man con el casco levantado donde se ve el actor el actor que interpreta a este personaje Don Chiddle pues es muy parecido no sé si alcanzan a ver realmente si se parece mucho al actor hicieron un buen trabajo el esculpido está bastante padre me ha gustado que hubieran puesto más empeño aquí en como colorearon los ojos pero tampoco es tan malo y pues es relativamente sencillo de quitar la cabeza y intercambiar le digo relativamente porque si está un poco duro esta es la figura vamos a revisar las articulaciones de esta figura pues tiene articulación 360 grados en la cabeza no puede levantar mucho hacia arriba por el moldeo del casco ve todo esto hacia abajo las sombreras se interponen interponen un poco en el movimiento del hombro si puede mover 360 grados pero es muy difícil por con las sombreras tiene articulación del bíceps doble articulación en codo pareciera que no porque está muy dura pero si tiene doble articulación en codo aquí vemos la acción de articulación tenemos articulación en muñeca que puede girar 360 grados y tenemos un pivote en el torso no es no es como las clásicas articulaciones que tenemos otras figuras es sólo un pivote y no tenemos articulación en lo que es la cintura realmente eso no no me agrada tanto pero bueno es por lo mismo de la del moldeo de la figura podemos ver estas placas de metal y yo creo que no hubiera sido tan tan difícil poner articulación de cintura pero no la pusieron tenemos una articulación de pelota aquí en lo que es la articulación de la cadera ya casi no vemos de esas en figuras de Hasbro tenemos articulación en muslo 360 grados pues no puede subir mucho la pierna pero es porque interviene el moldeo del esculpido de la figura y tampoco puede ser mucho hacia atrás por el mismo esculpido de la figura de la armadura no no tiene mucho movimiento de esta relación puede ser un poco más hacia atrás de lo que hace enfrente tenemos no tenemos articulación en el muslo no tenemos solo articulación sencilla en rodilla no tenemos articulación doble es la articulación sencilla y por la articulación del tobillo es que es inexistente o sea como que si existe pero el moldeo si pueden ver esta pieza de aquí del la armadura junto con el aquí el talón de la misma armadura hace que realmente sea imposible mover esta este este pie entonces en articulación realmente no es de las mejores articulaciones trae el accesorio de el arma que a mí en lo particular pues se me hace que no está tan apegado a lo que es war machine en los cómics no me gustaría aún un war machine que estuviera más armado que realmente pareciera una máquina de guerra y lo voy a comparar rápido con la figura de iron man 2 que se me hace que es de mucho mejor calidad es otro molde totalmente diferente si pueden ver las articulaciones son muy parecidas pero el esculpido de la figura en general las armas trae otro como para lanzar misiles pero cuando la conseguí no fue en su empaque ya no lo traía se me hace que es una una mejor figura y lo chistoso es que le voy a quitar con cuidado la cabeza luego es otro moldeo totalmente la cabeza alcanzan a ver comparativamente con el moldeo anterior pero le queda la cabeza no embona perfectamente pero puedes ponerlo como que está con la armadura de iron man 2 y sin con el visor levantado alcanza a ver esta es la comparación rápida con 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 el iron man de la serie de Thanos de avengers de del edultron es el mar 43 es básicamente de la misma altura y pues eso es todo con esta revisión espero les haya agradado y pues les voy a decidir si quieren adquirirlo o no que tengan buen día hasta luego amigos